Me siento honrado en este mismo momento por el dirigirme a ustedes en representación del presidente del crédito. En este momento les está defendiendo también una situación con todos los organismos financieros de nuestro país. Ustedes saben que estamos, bueno, tiene mejor que ustedes la situación que estamos atravesando por el tema de la pandemia. Están viendo algunas alternativas de solución, de reactivación realmente para poder llevar adelante toda esta situación de nuestro país. Y el crédito agrícola hace un esfuerzo tremendo para poder pisar esta tierra tan importante de Alberti, del departamento de Ñimbucú, que tantas veces hemos escuchado nosotros que vamos a apoyar, vamos a trabajar, pero realmente nos dio la posibilidad operativa en sus momentos. Y yo participé de la reunión con el amigo Víctor Churri Vázquez, que seguramente todos le conocen. A él o dibujaba o iba a Alberti como si fuese una ciudad realmente pujante, hermosa, ante toda la situación. Y le pidió la asistencia y la ayuda para los alberdeños. Y bueno, hoy se cumple un poco este sueño. Tenemos aproximadamente casi 700 millones de guaraníes, lo que vamos a estar dejando nosotros en esta zona, para aproximadamente 100 nuevos clientes, productores. No importa el ingreso o no ingreso del productor, nosotros no analizamos la situación de si va a pagar o no va a pagar. Confiamos en los productores alberdeños, apostamos por los productores alberdeños. Ustedes saben que los bancos privados, como me venían contando, antes de la pandemia, le ofrecían crédito por mensaje, venían acá, sin embargo hoy brillan por su asistencia. Y el crédito aquí está presente para hacer esta entrega simbólica que vamos a hacer hoy de unos cuantos productores, 8, 9 o 10 productores, y posteriormente todo este paquete que les dije que vamos a estar entregando. Y esto es solamente el inicio. Entonces, como crédito agrícola y como parte del gobierno nacional, porque eso es importante mencionar, es tal que ya pila al gobierno nacional y al lado, sin embargo nosotros silenciosamente estamos haciendo este trabajo, le estamos apoyando a los alberdeños, y vamos a mirar con ojos positivos y realmente con mucha fe de que todo esto va a terminar y que vamos a volver a tener ese movimiento, esa afluencia de gente que trae dinero. Demasiado rápido iban a venir a asistir esta pidencia, rápido, menos de un mes, le he imprimido dije aproximadamente, en la cual nos reuníamos en la oficina del presidente de la Asunción, le pintábamos un panorama desolador de nuestra ciudad, y ellos nos dijeron vamos tarde, tal cual hora y fecha que prometieron le tuvieron los funcionarios, tanto la gente de Asunción con el licenciado Galeano, como también la gente de Pilar, vinieron, tomaron la lista, hicieron el trabajo, hoy están presentes. Y lo más lindo que hoy, o sea, todo es lindo, es la primera institución pública y privada que se hace presente en esta situación en la cual todos estamos atravesando de dificultades, pero ellos ya están acá, y así como dicen, a lo mejor no va a satisfacer todo lo que necesitamos, pero es un puntapié inicial, vamos a hacer nuestros primeros créditos, y quien dice después podemos ser muy buenos clientes y tener créditos multimillonarios. Pero lo bueno es que no va a terminar con estos 70, 80, 90 o 100 primeros beneficiarios del crédito agrícola. Son 100 familias, porque esto empezó hace aproximadamente 120 días, y nosotros no sabemos cuándo va a terminar. Prácticamente el resto del país se está movilizando, se está movilizando en cuestiones de trabajo, muy pocas son las actividades que estamos vividas, nosotros estamos habilitados a trabajar los comerciantes, pero no lo podemos realizar porque nuestra frontera está cerrada, más de mil comercios cerrados en el verde. Así que muchísimas gracias por su presencia, gracias por la pronta atención, la respuesta inmediata, y en la persona de usted, al señor presidente del crédito agrícola y al señor presidente de la República, porque son directivas que vienen del gobierno, nosotros podemos hoy decir gracias, muchas gracias.